Casi simultáneamente a la revelación que hizo el gobierno de Yanine Áñez durante la gestión de Arturo Murillo como ministro de gobierno. Cuando nos enteramos que un vehículo de la gobernación de Cochabamba había sido detenido en una zona rural, en poder de una familia particular, o sea, un bien del Estado en poder de una familia privada, la familia de la niña que era en ese momento la amante de Evo Morales, entonces sonaron las alarmas, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Entonces yo intenté acceder a la información que tenía el ministerio de gobierno y Murillo nos negó, porque Murillo había priorizado entregar esa información a un periódico de la ultraderecha española, a un supuesto español, un periodista español, una persona que de periodista no tenía nada, era más un activista ultraderechista que utilizó todo ese expediente de investigación policial, una afrenta contra los policías bolivianos, un show mediático que no llevó a nada, ¿no? Era un carnaval de imágenes, se la victimizó a la niña que era en ese momento la víctima, se sacaron las fotos de ella usando todas las imágenes que se habían incautado en su celular, entonces, inclusive el español la puso un apelativo diciéndole la pedófila, ¿no? La niña pedófila, cosa que era realmente inadmisible. Y lo triste de esto es que muchos colegas nuestros de la prensa boliviana, lejos de reclamarle al ministro del gobierno por haber desajenado esa información que es patrimonio del Estado boliviano, le buscaban al español para que el español les informe sobre un caso interno, ¿no? O sea, esto me parece que en los anales de la historia del periodismo es algo deplorable, ¿no? Entonces, como yo no pude acceder a esa información, afortunadamente, desde hace muchos años atrás en Sol de Pando, tenemos muy buenas relaciones con oficiales de inteligencia, casualmente ellos estaban vinculados al caso este de la pedofilia, en el caso de esta muchacha, y logramos acceder exactamente al mismo expediente que se había llevado a España, este periódico español, ¿no? Entonces, con la ventaja de que la información es una fidedigna, porque resulta que Murillo empezó a tergiversar la información, contaminó ese expediente, es decir, el caso en vez de judicializarse, en vez de quedar en el ámbito judicial para que se proceda de acuerdo a la ley, se convirtió en una herramienta de campaña electoral para promover la candidatura de Yanine Áñez, y se empezaron a adulterar los mismos documentos que tenía el mismo gobierno de ese entonces, ¿no? Se falsificaron hechos que no tenían relación con la verdad de lo sucedido, por ejemplo, se quiso hacer aparecer que el padre de la muchacha era un narcotraficante, cosa totalmente falsa, utilizaron el nombre de un homónimo, que tenía el mismo nombre del padre, que efectivamente era narcotraficante, pero no era el padre real, y sustituyeron el expediente, el cardex de identidad de este narcotraficante con el del verdadero padre, por ejemplo, para demostrar que además de pedófilos, eran narcotraficantes, ¿no? Y no era verdad. Lo que sí nosotros habíamos logrado establecer es que los padres de la muchacha, en el caso de la chiquita esta de Chapare, tenían negocios estrechos de loteamiento del parque Tunari, con el entonces gobernador Iván Canelas, y es justamente a raíz de ese tipo de negocios, que beneficiaba tanto a los padres de la niña como al gobernador, y es que este gobernador Iván Canelas, les obsequió prácticamente una vagoneta de la gobernación, entregó con chofer y todo a la familia de la niña, para su uso exclusivo, y es en esa circunstancia que la policía de tránsito captura ese vehículo del Estado en manos de una familia particular, ahí es donde estalló el asunto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a hacer un seguimiento riguroso del asunto, y otra cosa que nos llamó la atención es que ya desde un primer momento, no solamente habían concultado los derechos de la niña, que en este caso era la víctima, era niña en ese momento, tenía 15 años, ahora ya tiene casi 23 o más años, ya es mayor de edad, obviamente, y con ese argumento dicen que el caso ya no existe, ¿no?, porque ya es mayor de edad de la supuesta víctima. Entonces, nosotros logramos hacer el seguimiento, y nos llamó la atención que al margen de victimizar a la víctima, de victimizarla exhibiendo sus fotos, mencionando su nombre, tratándole de pedófala, y todo eso en manos de un periódico español, al mismo tiempo estaban violando los derechos legales del propio pedófilo, es decir, de Evo Morales. Se le inició un juicio, se le iniciaron varios juicios en las fiscalías de Cochabamba y de La Paz, por este asunto, pero en ningún momento se lo convocó a declarar, o sea, se lo estaba juzgando en ausencia, ¿no es cierto?, y hay un precedente, por ejemplo, Manfred Reyes Villa, a lograr imponer el precedente de que no se los puede juzgar en ausencia a personas que han cometido ciertos delitos en rebeldía. Y en este caso, lo que correspondía es, sabiendo que Evo Morales estaba refugiado en Buenos Aires, en Argentina, lo que correspondía era enviar una comisión de fiscales a Buenos Aires y tomarle su declaración allá, y al consulado, etcétera, era fácil tomarle la declaración a Evo Morales y no enjuiciarlo en rebeldía. Entonces, desde un comienzo, ya en el gobierno de Áñez, con Murillo, que manejó mal este asunto de una manera totalmente irresponsable y fascista, al entregar además el expediente a un periódico extranjero, contaminó el caso, lo desjudicializó, y a partir de ahí el caso comenzó a caerse. Entonces, cuando terminó el régimen de Áñez, yo tomé contacto con Iván Lima. Quise con Iván Lima entregarle los documentos, aparte de eso, hacer otras denuncias que había yo sufrido, algunos atentados, intentos de asesinato y todo ello por parte del propio Murillo, cosa que estaba en conocimiento de la defensoría del pueblo. Con ese motivo yo tomé contacto con el nuevo gobierno, porque si una causa no sigue su curso, no hay acción del Ministerio Público, la Fiscalía lo abandona, prácticamente esos casos se abandonaron una vez que entró Luis Arce al gobierno, ¿no? Entonces, yo intenté persuadir a este gobierno de que reactiven esos dos casos en Cochabamba y en La Paz, y no me hicieron caso, le mandé un par de mensajes a Iván Lima, él me aceptó, una solicitud de amistad que él hice en Facebook, y cuando le expuse el problema, me bloqueó, me bloqueó, eso fue más o menos en diciembre del 2000, poquito tiempo después de que haya ascendido al gobierno mucho hace con este señor del Ministro de Público.